Hola, la dama, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, chicos. Señora, señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Fresina de esta manera! ¡Vamos! 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 ¡Divina! ¡A la flauta! ¡Qué linda, chicos! ¡Bien, muy bien, muy bien! ¿Todo bien? Matilda Blanco. ¿Cómo le va? ¡Ay, qué tal, la reina! ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Tengo que... ¡Ah, sí! No, 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 no. Yo ya cuando la vi a Matilda dije cagamos. ¿Qué tal, Lita? ¿Cómo va? Gracias, reina. Hoy soy caperucita negra. Hay muchas cosas que le van a gustar, me parece. Las botas. Las botas. Las tiene Matilda. Sí, qué lindas. A ver, bote. ¡Ay, me siento como en el secundario! Sí, viste, no, es impresionante. Sí, muy bien en la varilla. Qué bien que te queda ese color de pelo. Bien, gracias. Realmente le queda muy bien, me encanta. El crédito para Cristian Rey. Sí, lo elijo en vez del rubio, la verdad, que el cambio te venía... Se te ven los ojos, la piel divina, me encanta. Muchas gracias. Me encanta que estés toda de negro. Muchas gracias. Me gusta, es como una parca, una especie de trench. Me gusta, bien, me gusta. Me gusta la mezcla de texturas. Me encanta, es que estás canchera. Está linda, está muy linda. Está muy linda. Muchas gracias. La verdad, me encanta, sí. Muchas gracias. ¿Cuintaje? Mira, el moño está rubado. Sí, es verdad. Lamentablemente, está rubado el moño. Yo me gusta saber qué es el tallín. Pero ¿qué es el tallín? Estás buscando el pelo al huevo. Sí, el moño, el moño, el... exactamente. Tengo que poner un 9. ¡Bien! 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 ¡Buen número! Muy bien. Senta, senta, tenaza. Acá alejo este. Dale. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Qué contás? Muy bien, la verdad, muy bien. Contamelo de Netflix. ¿Cómo es esto? Muy bien, muy bien. ¿Ya la empezaste a grabar o ya filmaste? No, ya casi la terminamos. Nos faltan nada más que... Son seis capítulos. Cuando las terminamos, en plural, ¿a quién más te referís? Porque es una sociedad con Netflix y con dos productores más y con Frida, con mi productora. Ah, mirá. Mirá qué bueno, Nasa. Sí, también protagonizó. ¿Y de qué trata la serie? Somos tres secuestradores. Sí, va bueno. Somos tres secuestradores. ¿En qué lo vienen? Sí, sí, está buenísimo. ¿Pero es humor? No. No, cero. Es un drama, es un policial y se va a terminar de filmar en Costa Rica. ¿Tres secuestradores sos vos y el resto? Pablo Sotich y Alejandro Fiore. Ah, mirá qué bueno. ¿Cómo se llama? Es Relin. HDP. ¿HDP? Humor de primera. Humor de primera, claro. Y la verdad que está buenísimo. Se filmó acá, lo terminé hace dos días y... La segunda, lo que queda, se hace... Ahí está. Ah, mirá, tenemos un trailer. Está buenísimo. Se va a hacer en Costa Rica, en las playas de Costa Rica. ¿Y vos no tenés ahí? Sí, tengo que ir. Ah. Ah, qué lindo. Qué lindo. Es una de las cosas más interesantes. ¿Y cómo es trabajar con la gente de Netflix, que son un poquito especiales en el sentido de que... Estrictos. Exigentes. Sí, muy estrictos y hasta a veces un poquito exagerados para nuestro gusto, que es todo más improvisado. Tan controlado todo, ¿no? No cuentan cosas, son muy cerrados en la confidencialidad y demás. Para mí es un aprendizaje hermoso, divino. Sí. Nunca pensé. La verdad que nunca pensé. Además, vos sos muy disciplinada, muy responsable. ¿Ellos te propusieron esto? No, no, no. Fue un proyecto que nosotros presentamos. Ah, ok. Qué bien. Sí. Y la verdad que después de lo de Fabián, empezar con mi productora, con Frida, de nuevo y asociarme y que haber presentado un proyecto y que te lo acepten, que te hagan correcciones y que te lo acepten. Son seis capítulos. Nosotros lo habíamos hecho de 45 minutos. Ellos lo quisieron de 30 minutos. ¿Y el guion de quién es? Son tres guionistas. Uno es mexicano. Uno lo pusieron de... Eso es lo más interesante, ¿no? Sí, muy bien. Sí, está buenísimo. Del tema. Y muchas cosas no se pueden contar tampoco. Está muy bien, ¿no? ¿Cómo se entrena? No, que no nos cuente no estaba muy bien. No. Lo que puedo decir es que mi personaje es una secuestradora. Sí. En realidad somos tres secuestradores, por eso HP, que pasan por un montón de situaciones y que terminan como que todo, todo, cada capítulo es como muy heavy, muy fuerte. Está muy bien. Qué bueno. Ahora, te cambio rotundamente de tema. Pero rotunda. Giro de 397 grados. Agarrémosnos. Contame de tu hija con Muscari, que se encontraron de nuevo, con Barbarita. Pasamos directamente. Estoy muy contenta. ¿Te incomoda? No. Ah. Estoy súper contenta. Ella no se incomoda con nada. No, pero puede ser que... Y menos hablando de Barbie. ¿Van a volver a trabajar juntos o no? Sí. Sí, ahora empieza. Sí, derechas. Sábado empieza en derechas. Está reemplazando a Calu. A Calu. Sí, en realidad Calu terminó su contrato de dos meses y sabía que iba a ir otra protagonista y la elegida fue Barbie, así que para mí es un orgullo. ¿Cómo fue ese acercamiento, Nasa, después de E? Porque pasó un buen tiempo, sin que se hablen. Sí, prefiero que lo cuente Barbie. Yo sé todo lo que pasó, pero la verdad que prefiero que lo cuente Barbie. Barbie está súper contenta, el elenco es increíble, a la obra le va increíble y me parece que es muy lindo para la carrera de Barbie y también para esa. ¿Y tu acercamiento con José María? No hay. ¿No hay? Ya no te acercó. Eso que pasó con tu hija no te acercó. No. ¿Pero vos vas a la obra o vas a ir a la obra? Seguramente sí, seguramente. Pero seguramente voy a ir porque no voy a ir el día del estreno. Ah, ¿por qué? Porque la protagonista es bárbara, porque tiene... ¿Pero no está bueno que la madre o...? No, no, no creo. No creo porque van a estar ahí para ver si nos vemos con José, porque ya todo el mundo me llamó para ver si estuvo el encuentro o no. Me parece que la que tiene que brillar es bárbara y va a brillar porque... Sí, sí. Va a brillar. San Bernardo él va a brillar. Siempre, Billa. Tiene una cosa. Pero una cosa. A mí se me cae la baba. Es increíble. No, no puede. Esa sonrisa. De hecho estaba preparando dos obras y ella decidió, con el llamado de José, quedarse con la obra de José. Sí, sí, claro. Vamos a hacer algo, perdón, porque Muscari... No, no, digo, si pudieses volver el tiempo atrás, ¿cambiarías algo? No. La relación con... ¿no te arrepentís de nada? No, no, no. No, no tengo nada de cara. ¿Y por qué fuiste tan contundente cuando te pregunté y dijiste, no hay acercamiento? ¿No querés acercarte? No, porque te mentiría si hay acercamiento. Pero le dijiste una... Pero estás dispuesta. Le dijiste como un tono diciendo, no va a haber tampoco. No, 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 no sé si no va a haber, pero no hay acercamiento. Te voy a mentir si me hago la sospechosa de... Sí, parece que nos encontramos o hablamos, mentira. ¿Pero vos querés? Hoy no. Yo hoy estoy pensando en Bárbara, me encanta lo que está pasando con Bárbara, me encanta el elenco, me encanta Derechas, me encanta que se vaya Calu y que entre Barbie, me parece que está buenísimo, que es el lugar que ella se merece. ¿Ella te lo consultó? Sí. ¿Y esperaba tu ok o iba de...? Sí, me llamó mi hijo más. ¿Me pasó esto? Pasa esto, me llamó Alejandro Banelli, para esto, esto y esto. Me encanta, le dije. Y para adelante como loca. Vamos a hacer algo, perdón, porque Muscari habló de Nazarena en Radio Mitre y dijo cosas que a lo mejor te sorprendan, porque habló muy cariñosamente de vos. Naza, mirá. Lo escuchamos. El proyecto de atracción fatal trajo, reavivó la enemistad con Nazarena, porque Nazarena dijo que había sido ella la ideóloga de toda esta situación de hacer la obra. Lo que dijo Nazarena es verdad, era un proyecto que ella tenía ganas de producir y es verdad que ella me lo comentó. Lo que pasa es que como yo no soy el productor de la obra, el productor es farón y no hay una enemistad ni un problema conmigo, porque yo, no es que yo compré los derechos, yo la quise hacer, o sea, yo soy un productor contratado, un director contratado que me llamaron. Yo entiendo lo que le pasó a Nazarena y mucho más con la distancia que tenemos. O sea, contraron en ningún lugar ni evento social. No, no, nos cruzamos una vez en un evento en Uruguay, en los premios Iris creo que eran, que ella y Barbie fueron a entregar unos premios y yo también, pero en el momento en el que ellas subieron a entregar el premio, yo creo que entraba, o sea que las vi en el escenario y cuando yo fui a entregar el premio, ellas estaban comiendo y no nos cruzamos. Mi intuición, te hablo de mi intuición, me hace sentir que si yo me la cruzo a Nazarena o a Barbie, especialmente a Barbie, físicamente lo que me nace es abrazarlas. Es lo que siento, lo que creo que me pasa. Si vos no la dejaste de querer, no tiene retorno a la relación. Exacto. Si vos dejás de hablar con ellas, por más que el amor esté intacto y no hay más vínculos, porque vos íntimamente creés que el audio lo vería, le hizo Nazarena o Barbie. No, yo creo que lo que pasó a partir del audio es que mutuamente nos decepcionamos de nuestros accionarios. Ellas hubieran preferido que yo sea más abierto, más receptivo y yo hubiera preferido sentido que ellas deberían haber estado más pendientes, más cerca y un montón de cosas. Creo que nos decepcionamos mutuamente, pero no por una especulación sobre qué pasó con el audio, sino por lo que pasó posteriori, ¿entendés? ¿Volverías a trabajar con alguna de las dos? Sí, con Barbie siempre pienso en llamarla cuando tengo una posibilidad y en el caso de Nazarena, yo con Nazarena solo fui compañero. Sí. Creo que si ella armara una obra y fuera productora y me llama, volvería a trabajar con ella porque conmigo y con todos los que hicimos los Grimaldi siempre fue impecable y fue una productora muy... Sí, es muy laburante. Es muy laburante y además... Nadie habla mal de ella como productora. Y aparte como compañera es buena y siempre hablaba bien de José, en la amistad a veces ahí da su vuelta. ¿Qué me decís de lo que dijo? Pienso igual que... Te decepciona mutuamente. Sí, 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 claro. ¿Te saldría abrazarlo si lo ves? ¿Te saldría abrazarlo si lo ves? Seguramente lo saludo, claro, por supuesto. Yo tuve una amistad sincera con él. Él me prestó plata para mi casa cuando Fabián falleció. No lo hace cualquiera. Pero más allá de eso, digo, saca la plata. No. El acto... No, es que la plata, el peso, lo que te decís, la plata es... Sí, sí, está bien, pero era mucho su plata. Y aparte no es millonario. Digo, claro, él es un laburante, era plata que le quería comprar el departamento a su mamá. No sabía si vos se lo ibas a poder devolver algún día. No, yo estaba en la ruina total. Un gesto, no, porque también psicológicamente estaba... Nadie sabía si yo iba a poder laburar. Un gran gesto que tuvo. Totalmente. El gesto de él fue... Es más, lo habló con mi papá, ni siquiera conmigo porque yo no estaba en condiciones. Digo, la verdad que apuntaló mucho a Barbie, a Tiago. Sí. ¿Pero pasó algo tan grave que tapó ese gesto? No, lo que pasó es que yo no puedo creer que... Yo no pude creer que cuando vos tenés casi una hermandad, vos desconfías de mí. Claro. ¿Entendés? Ah. No. Estaba hablando del audio. Claro, no, no, no. Hay algo que no puede ser. Viste, sí, pasó en mi casa. Yo le dije, qué cagada, no te puedo creer. Busquemos quién fue. Y de repente cuando yo me sentí de alguna manera señalada fue... Claro. Es joda. ¿Pero alguna vez se sentaron a hablarlo esto, Nazarena? No, porque yo las veces que lo llamé era estoy ocupado. Pero no es raro eso porque si eran tan amigos. Vos con el amigo te sentás y lo hablás. Pero es lo que él dijo recién en el programa de Marcelo. Nos decepcionamos mutuamente porque era... Che, José, escuchame, no puedo creer todo lo que están diciendo. Vamos a encontrarnos. Estoy ocupado. ¿Y por qué querés que hacía eso, el evitar sentarse con vos? Porque en algún punto creía que eras yo. ¿Y sigue creyendo que eras vos? No, porque... Porque si él ahora dice, yo la abrazaría, es porque en algún lugar se dio cuenta que no era vos. Es que después se dio cuenta que no, claramente. Y él, en el fondo, después con el tiempo de darse cuenta que no era yo, él lo que me estaba reclamando, tal vez, era que yo insista más. Claro. Que yo esté más atrás de él. Pero cuando yo me di cuenta, sí. Después, cuando yo me di cuenta que era, José, 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 y el no contestar era... Ni la duda de la flaca. Yo creo que fuiste vos. Fue... Ah, no te puedo creer. Ah, no hablemos más. ¿Alguien lo convenció de eso? Ah, no lo sé porque nunca más hablé con él. ¿Pero y en qué lo decepcionaste? Porque aparte... Esto de nos decepcionamos mutuamente. Vos, haciendo una mea culpa, ¿en qué lo decepcionaste? Él lo que me dijo, lo que dijo después fue, en realidad, que él esperaba que yo insista más en querer hablar con él. No lo digo por él, lo digo por vos. Vos, Nazarene, ¿en qué sentís que lo decepcionaste? Bueno, si vos sentís que insististe, o sea, vos, ¿en qué sentís que lo decepcionaste? Bueno, él lo que dice, y se lo tomo, es que yo debería... Él la estaba pasando muy mal, y sé que la pasó muy mal, todos lo sabemos. Pero entendíelo más. José, en ese momento, la pasó. Que yo tendría que haber insistido más, tendría que haber ido a la casa de él y decirle, che, vamos, dale, dale. José, me estás jodiendo. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Sos tarado? Viene, vamos, vamos, vamos. Y no lo hiciste. Y no lo hice porque me quedé helada. Porque fue tipo, sos joda. Ah, bueno, fue lo mío. Perdón, me decías... Chau, no te hablo más. ¿Descubrieron en serio quién fue él que es del audio? Sí. ¿Es de tu entorno? ¿Era gente de la fiesta? No, 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 era gente de la fiesta. Gente que trabajó ese día. Gente que se contó. No era del DJ, que había puesto la música ese día. ¿Y lo hablaste con esa persona? Sí, lo hablamos, se armó todo un lío. ¿Lo reconoció? Sí, 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 sí. Es más, se lo habían pasado Ángel de Brito. Ah, lo reconoció. Sí, claro, fue todo como un gran lío. Y aparte después, como que hubo como mucho en el medio. Porque yo, como, yo luché hasta el final para demostrarle a José quién había sido. ¿Entendés? Porque yo no me quedé. Yo sí me enojé, pero hasta que no se lo demostré. No paré. Claro, sí, sí, sí. ¿Entendés? Fue tipo, bueno, y después no te quiero ver más. Claro, te lo demostré. Y no te pidió disculpas. No, no, es que ya era, después, ya, ni siquiera tampoco hice eso. Hice que le llegue. Bueno. ¿Entendés? Pero él podría haberte llamado. Es que no importa, no, ya no, ya no importa. Y llamarla a tu hija es una manera de pedirle disculpas. No, es que Barbie no tiene nada que ver. Pero es una manera de acercarse a vos también, quizás. No, me parece que Barbie es una excelente actriz. Barbie es maravillosa. Si no, me parece que le estamos quitando a Barbie el mérito de ser la protagonista de derechas. Sí, bueno, pero si estás enojado con alguien, por más que sea buena, no la elegís. Pero él siempre... Es un acto de, pará. No, pero Barbie... Se separa las cosas. Él siempre supo separar las cosas. En ese sentido, siempre él supo separar las cosas. Bueno, pero no se había descabellado. Hasta recién. Al estar pegado con vos, digo, no, no, con la vela no te quiero saber nada. No, que tu hija haga causa común con vos, entonces, bueno, no la voy a llamar para tener otro problema. No, es que yo creo que en el fondo también José siempre supo, la verdad. Ahora... Ah, sí. Yo creo que sí. Yo creo que... A ver, vos podés desconfiar de una persona. Sí, bueno, pero en el fondo no... Porque estaba tan bien. Viste cuando no terminás de creer algo. Sí, sí, sí. No te cierra. Él estaba de verdad muy mal. Y cuando vos estuviste muy mal, él estuvo. Sí, claro. Y vos has perdido mucha gente jamás en esta vida. Sí, claro. Me parece que los dos, y yo te digo porque lo he hablado con él y te veo a vos, los dos se merecen reencontrarse. Porque él estaba medio desesperado en esa situación. Sí, claro. Se le vino la gente encima y a lo mejor el poder perdonarse que haya dudado de vos. Y yo luché mucho para que todo el mundo entienda que lo que él hizo fue un humor fallido, horrible, pero un humor... No, no lo siente eso. Que nunca lo sintió. Y yo salí y es el día de hoy que lo sigo diciendo, digo, y se escuchaban mis carcajadas y yo también fui parte de ese horrible humor, digo, que todos tal vez, o casi todos, puertas adentro, decimos una palabra además, que está horrible. Pero bueno, si lo feo fue que se muestra también... No, no, no es feo porque es en el ámbito personal. Claro, en el ámbito privado, pero digo... Y no es un pensamiento hacia afuera, él siempre hace humor con su... Digo, todos tal vez en algún momento decimos una palabra equivocada, utilizamos algo... Si vos agarrás las charlas privadas de cada uno en una reunión... Sí, sí, sí. Y yo creo que todos estamos en OSAI, absolutamente todos estamos en OSAI. ¿Qué extrañás de buscar alguien en tu vida? Digo, eran casi hermanos, vos les decías, estaban 24 horas al día juntos, compartían trabajo. José fue una de las personas que llevó el cajón de Fabián. Yo no sé si se entiende la amistad de esos felinos. Sí, claro. Por eso te digo lo que... Más que familia. Por eso, ¿en qué cosas lo necesitas? ¿En qué cosas te hace falta? ¿Dónde sentís su ausencia? En un montón de cosas. No hay muchas personas que vos tengas una amistad así. Te contenía mucho a él, ¿no? Yo no... Chicos, amigos, amigos, ¿cuántos tenemos así? Sí, dos días. Sí, poco. Que vos te ves en ese lugar. Pasaste momentos, digamos, estuvo para lo de Barbie, estuvo poniéndole humor, poniéndole lo que había que poner. Él se quedaba tirado durmiendo porque yo no quería saber nada y le decía, picátenla de mi casa. Porque yo estaba encima con un montón de cosas y él se tiraba en el sillón, en el living de mi casa y me decía, no me voy a ir nada, flaca, tómatela. Picátela arriba, quedate en la habitación. Y yo le decía, bueno, listo, está bien. Y él se quedaba tirado en el sillón de mi casa días. Para estar con vos, mamá. Sí, o para estar con mis hijos, o si lo llevaba a Tiago. Por eso, a mí me parece que a veces con las personas que uno más quiere, a veces no les perdonamos cosas, ¿viste? Y los que uno no quiere, le perdonamos porque como nos interesa. Como una persona, la queremos tanto, ¿viste que uno a la madre a veces le contesta mal? Que a un amigo que te hace una cosa muy inferior no se lo haces. Bueno, yo el otro día decía... Sí, sí, sí. Mi hijo, no te hizo nada. Y un amigo que te hace una pavada o una cosa más grave, lo perdonamos. ¿Por qué no te importa? Porque no te importa. Bueno, es lo que... Yo el otro día decía algo. Yo muchas veces me enojo con Dios por las cosas que pasaron, ¿no? Y para mí, yo rezo con Tiago todas las noches, ¿no? Para mí, Dios es el motivo por el que estoy de pie. Digo, porque yo quiero creer que en algún momento me voy a encontrar con mi hermana, con Fabián. Digo, uno no se enoja cuando no ama, cuando no cree. Claramente. Yo lo adoro. Pero, en algún momento me voy a encontrar, me voy a cruzar y no tiene que ver con esto. Digo, esto es, vuelvo a repetir, no critemos el mérito de lo gran actriz que es Barbie. Digo, esto es una situación que se dio y bueno, perfecto, ok. Nasa, te vamos a correr de este lugar y vamos a ver cosas lindas. ¿Cuántos años de carrera ya? Treinta. Treinta. Treinta años. Vamos a los comienzos. A los dos añitos empezó. ¿Pelo corto? A los catorce años. ¿Con Gerardo? Sí. Primero con, sí, haciendo publicidad. Que ahí ella me enseñó, me enseñó bien el truquito ese. Te enseñó el truquito ese. Le poné lo cerca de la cara, ¿no? Entonces sale la cara. Claro. Te lo ponés acá. Si haces así, enfocás el libro nada más y no lo ponés acá. Claro, nunca. ¿Pero es así? Claro. Nunca. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. Es así, porque viste que te dan el chivo y vos haces esto. Mirá, se lucía todo al libro. Entonces vos tenés que hacer este chivo y te hacen primer plano acá. Nunca. ¡Ah! Y vos... ¡Bien! ¿Cuántos looks? ¿Cuántos looks, de verdad? ¿Cuántos? No, pero corto. ¿Cuántos años de carrera también, no? De re chiquita. Claro, porque cumplí cuarenta y cuatro en julio. Ahora, el veinticinco de julio. Empecé a los catorce. Mirá, el poncho ese que se puso acá para los taxistas. ¡Piché, piché, piché cómo te tocaba la guitarra! En la gente lo ponía acá. Porque ni siquiera era el poncho. Era lo del asiento, que van en el asiento. Sí, era el asiento, sí, sí. Y ella se lo ponía... Los taxistas lo usan mucho. Sí, claro, para relajar la espalda, pero ella se lo calzaba. ¿Se extraña a Gerardo, a la tele? Yo le extrañé un montón a Gerardo. Yo también. ¿Y cuánto aprendí? ¿Cuánto aprendí para negociar, para producir? ¿Cuánto aprendí de Gerardo? ¿Cómo te enojaste también con Gerardo? Por suerte pudiste amigarte. Bueno, ¿ves lo que hablábamos recién? De esta cosa del amor. Porque lo querías tanto, claro. Y habrá sido por una pavada. Porque él dijo que Florencia de la B era la reina de Carlos Paz. Esa semejante... Una pavada. ¿Ves? Semejante tremenda. Y yo le dije, ¿qué? ¿Que quién es la reina de Carlos Paz? A muerte te peleaste. No te quiero ver nunca más, le dije... Yo le digo la famosa frase, prefiero limpiar baños en Constitución. ¿Qué? Antes de volver a trabajar con Gerardo. ¡Mentirosa! Eso no me lo olvido. ¡Mentirosa! 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 ¡Qué mentirosa! Pero aparte semejante pavada, me acuerdo que se lo dijo la canosa. Pero él no reculaba además, ¿no? Gerardo no era un tipo que reculaba. Te seguía. No, pero está la pavada, porque él aparte después me lo explicó. Me dijo, pero si vos estás haciendo No Somos Santas en la calle Corrientes y ella está haciendo el champagne en Carlos Paz, la reina de Carlos Paz es ella. No, yo estoy haciendo los lunes eróticos. La reina soy yo. No te quiero ver nunca más. Ay, Dios mío. Prefiero la dar baños en Constitución. ¡Ah, amigada! Baños que vaya a hablar tu tía. Además la reina que arropa cambiaba todos los años, naturalmente. Una caradura, una caradura. Lo amo. Bueno, vamos a ir, chicos, lo más importante. Si vos tenías una frase que era espectacular con el tema de los hijos, que vos salías con el culo así en las tapas y todo por mis hijos. Todo por mis hijos. Era genial esa frase. Hago todo por mis hijos.